Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Todo un programa de vida para nuestra comunidad, más allá de pensar en lo que no vivimos de este relato, el Evangelio puede ser un camino para seguir y una tarea por realizar, porque la Iglesia no está hecha ni terminada. La hacemos entre todos con este ideal que hoy nos acerca a la liturgia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, quiero sumergirme y comprometerme en traer a la intimidad de tu corazón. Derrama en mí tu unción, derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí, haz llover sobre mí, agua viva. Derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí, haz llover sobre mí, agua viva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de la muerte y nos ha dado nueva vida, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos ya en esta segunda semana del tiempo pascual. Nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón humildemente a Dios. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos, cuyo anticipo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Y así José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, un levita nacido en Chipre, que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Reina el Señor revestido de majestad Reina el Señor revestido de majestad Reina el Señor revestido de majestad El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder El mundo está firmemente establecido, no se moverá jamás Reina el Señor revestido de majestad Tu trono está firme desde siempre, tú existes desde la eternidad Tus testimonios, Señor, son dignos de fe La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos Reina el Señor revestido de majestad Reina el Señor revestido de majestad Que el Señor Jesús esté con ustedes Con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús dijo a Nicodemo Ustedes tienen que renacer de lo alto El viento sopla donde quiere Tú oyes su voz Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu ¿Cómo es posible todo esto? Le volvió a preguntar Nicodemo Jesús le respondió Tú que eres maestro de Israel No sabes estas cosas Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos Y damos testimonio de lo que hemos visto Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra ¿Cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino que el que descendió del cielo El hijo del hombre que está en el cielo De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto También es necesario que el hijo del hombre sea levantado en alto Para que todos los que creen en él Tengan vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Queridos hermanos Aquí de nuevo continuamos lo que hemos iniciado ayer Con el encuentro de Nicodemo con Jesús A Opebebeña te decía Esa ponagina que es necesaria La presencia Y la fuerza De un Dios Que nos lava primero El agua El agua es esencial y fundamental Porque eso quiere decir Que nosotros lavamos Nuestra conciencia No lavamos el dinero No lavamos las cosas sucias Sino que lavamos La puerquesa verdaderamente Que es mucho más sucia Que es nuestra conciencia Que estamos haciendo cosas equivocadas Erróneas Fuera Fuera Totalmente Absolutamente Fuera Del programa Del querer Del proyecto de salvación del Señor Para la humanidad Para los hombres Para nosotros Para nuestra felicidad Nosotros muchas veces decimos No Nos va mejor Nos irá mejor ¿A quién? A vos A tu bolsillo A la gente que está ahí Nos irá mejor ¿Verdad? Pero Verdaderamente Hacemos o no hacemos Lo que el Señor Nos pide Nos irá mejor Verdaderamente Siempre uno escucha Un poco por ahí ¿Verdad? Que dice Todo es promesa Que trabajo Que tantos mil Puestos de trabajo Pero Es la La importante Es lo más importante ¿Qué te sirve? Guau Tener trabajo Guau Porque después yo veo en la calle Igual tanta gente Pobrecita que tiene que estar vendiendo Limón Zapallo Y todo lo que sea ¿Verdad? Hoy coña de ir Para ir bananero Hoy coña de ir Pero entonces queridos hermanos No es eso ¿Verdad? No es eso Aquí Lo que vale es Primero La honestidad Ojalá Que eso se pueda ofrecer Honestidad Se pueda Ofrecer El funcionamiento De nuestras instituciones El funcionamiento Del Estado El funcionamiento De la comunidad Quiere decir eso En todos los niveles Atención Porque el Estado No es un Estado Que deja de lado Al hombre Sino que es el hombre Que primero es mirado Las instituciones Responden a las necesidades De las personas De la gente UBA era Nación Nación quiere decir El grupo de las personas Eso quiere decir nación Nuestra nación Somos nosotros las personas Y el Estado Está en función De la nación De las personas ¿Entienden? Aquí nosotros Hacemos al revés Guauñamos instituciones Que pega que amoa Pero no miramos Lo esencial Y lo fundamental Porque después Seguimos igual Eso es solamente Para un enriquecimiento Ilícito Antes ¿Saben cómo le llamaban? Y no sé Creo que ahora también Siempre se le llama ¿Verdad? Los famosos Elefantes blancos Elefantes blancos Esa expresión también Interesante Elefantes blancos Una forma de ser Figureti O figurar Cosas ¿Verdad? Que no tienen Ni pie ni cabeza Bueno Pero en fin Queridos hermanos La palabra de Dios Aquí nos está diciendo Que primero Tenemos que ser Lavados Decíamos Pero después Tenemos que ser Animados Y la animación Viene por la fuerza Y la gracia Del Espíritu De Dios Ahora viene La continuación Dice ¿Cómo se realiza? ¿Y cómo actúa Esta fuerza Del Espíritu? Ustedes tienen que Renacer de lo alto Decía aquí entonces Jesús a Nicodemo Nosotros tenemos Que renacer De Dios De la fuerza De su Espíritu De los valores Y los principios Porque nacer De Dios Es volver A religarnos A lo esencial De nuestra vida Algunos Se creen Y dicen Yo soy ateo Yo no quiero saber Nada de Dios Yo soy laico Pero debes de entender Que religarte Es justamente Religarte Unirte A tu esencia Saber quién sos vos Y dónde estás parado Y con quiénes Estás parado Estás parado Dentro de una comunidad Entonces en realidad No existe luego El A religioso El que no tiene religión Porque es imposible Porque entonces Sería un lelo Diciendo No entendí Ahora Ahora Si estamos En manos De esas clases De personas Entonces Me callo Pero supongo Que no No podemos dejar En manos De gente inconsciente El guiar Adelante Una comunidad El guiar Adelante Una nación ¿Verdad? Por eso aquí te está diciendo Ustedes tienen que renacer De lo alto Eso significa Religarte a tu esencia Saber quién sos Sabes dónde estás parado Y qué es lo que tenés Que hacer Dentro de la comunidad Y entonces Después continúa Jesús El viento Sopla Donde quiere Tú oyes su voz Pero no sabes De dónde viene Ni a dónde va Qué linda Esta comparación La fuerza de Dios Entonces Queridos hermanos Está presente Siempre Siempre a través De los hermanos Siempre a través De la comunidad Y es ahí Donde nosotros Tenemos que descubrir Esta fuerza De un Dios Que nos ama Que nos quiere Y nos ayuda A salir adelante Lo mismo sucede Con todo El que ha nacido Del Espíritu ¿Cómo es posible Todo esto? Le volvió a preguntar Nicodemo Pues Nicodemo Ya Imagina ¿Qué es lo que me estás diciendo? Tiene que haber Un cambio Un chip Dejar la Torah El ritualismo Simplemente Lo que se dice aquí Entonces Te aseguro Que nosotros Hablamos De lo que sabemos Y damos testimonio De lo que hemos visto Pero ustedes No aceptan Nuestro testimonio Este puede ser El problema Ustedes No aceptan Nuestro testimonio Recordemos Que Juan Siempre está Hablando aquí Para la comunidad Ad intra Es decir Estos que están Siguiendo a Jesús Y se ponen En el camino Del cristianismo Verdaderamente Que han asumido Y han entendido Su bautismo Y seguimiento De Cristo Secuela Christi Y por otra parte Le está hablando Aquí a la comunidad Ad extra Ad extra Quiere decir Fuera de Momburillo Mañagina Corayente Mañagina Ustedes Evidentemente Que no les conviene No les conviene Anda Pende Gustavo Ayudina Laña De Yara Yapm Porque te va a llamar O te adherir Entra Dentro de la comunidad O si no Directamente Entonces Se te dice La verdad Y que te ofende Que no se puede decir Esto Que no se puede decir Aquello Si tú hablas así Nos ofendes También a nosotros Decían a Jesús Justamente por eso Porque Jesús No tiene pelos En la lengua El asunto Es Dice Que ustedes No aceptan Nuestro testimonio Queridos hermanos Pidamos al Señor Esta gracia Que escuchemos La voz de Dios Que cambiemos Che Que nos ayudemos Como comunidad Que miremos Sobre los objetivos Los elementos Sobre ese plan Y proyecto Que Dios tiene Para nuestra comunidad Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Todas nuestras Oraciones Y peticiones A cada intención Respondemos Cristo resucitado Vivificanos Cristo resucitado Vivificanos Por nuestra iglesia Para que anuncie Siempre la victoria De Cristo resucitado Y alcance Su plenitud Todos los hombres Oremos al Señor Cristo resucitado Vivificanos Por nuestros enfermos Y alejados de Dios Para que comprendan Y asuman Las limitaciones De los hombres Y confíen más En Dios Oremos al Señor Cristo resucitado Vivificanos Por nuestros difuntos Para que gocen La salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos al Señor Cristo resucitado Vivificanos Padre amoroso Escucha todas Estas oraciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Padre Padre acepta con amor El dulce sacrificio Del justo que murió Pagando mi delito Quisiera hoy Señor Seré víctima de amor Uniendo a esta oblación Uniendo a esta oblación Uniendo a esta oblación Mi pobre corazón Pan y vino En el altar Serán ahora Cuerpo y sangre Del Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Señor Dios Por estos misterios Pascuales Concedenos Ser constantes En la acción De gracias Para que la continua Eficacia De tu obra Redentora Sea fuente De inagotable De alegría Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Por Él Los hijos de la luz Nacen a la vida eterna Y las puertas De los cielos Han vuelto a abrirse Para los que creen En Él Ya que en su muerte Murió nuestra muerte Y en su gloriosa resurrección Hemos resucitado todos Por eso Con esta fusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Bien nos está En el cielo Y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana Hosana En el cielo Bendito El que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo En el cielo Do Hosana 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 Together Hosana Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza en el Jesús resucitado, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vies y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo. 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 Tu pañam de llara, o besara. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios, dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Un nombre solo, no permitas que jamás me aparte de ti. Junto a ti, buscaré otro mal. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mal. Oración final. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones, para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, encomendemos nuestra jornada y pongamos en manos de nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Es una rosa suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas. Como a ella quiero darle toda mi vida. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.